Me cambia la vida deportiva. En Escocia lo que es la vida. Yo llego a un sitio donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie, donde no es fácil vivir porque los horarios son distintos, la comida es distinta. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Te vas a Argentina y en 10 minutos te haces a la pizza, a la comida, todo el mundo conduce por el mismo sitio, hablas el mismo idioma, súper fácil y te vas a Escocia, que yo pensando que me iba a mi casa... Es mucho más difícil. Mucho más difícil. Llegas a un sitio donde no entiendes nada, donde las cosas son más complicadas, donde la gente a las 5 de la tarde sale del trabajo y se va a su casa y no sale más hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Difícil. Pero, deportivamente, encontré todo lo que yo buscaba como futbolista, es la verdad. Todo me fue bien, todo me fue rodado, jugué bien desde el principio, hice goles y a los 3 meses me dieron la opción de quedarme 3 meses más y pagando un traspaso importante para un club como el Landí. Tiene 130 años de historia, cuando yo jugué allí creo que eran 105 y en ese momento yo era el jugador mejor pagado del club y el traspaso más caro de la historia del club. O sea, es un poco lo que tú dices, sin querer ser pedante ni mucho menos, pero es verdad que me sitúa en un escenario que yo no había soñado, o sea, en Escocia, que son conversaciones que yo tengo muchas veces. O sea, tú te puedes ir a jugar a San Lorenzo, Argentina, a pelear por la Copa de Libertadores o te puedes ir a un equipo de primera impresionante en España y no tener nunca un papel relevante para haber jugado en primera en España. Y te puedes ir a jugar a la Premier League a Escocia y de repente que eso te ponga en un estatus increíble y además merecido, porque aquí lo más importante es el campo. Y yo en Escocia me sentí importante en el campo. O sea, yo sentía que cuando yo jugaba bien el equipo ganaba y que cuando yo jugaba bien la gente lo agradecía y que todo lo que pasaba en el campo, pues luego se llevaba fuera. Que eso es realmente bueno porque tú estás muy contento y muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Y allí, Javier, lo que es el fútbol y lo que es la vida, que yo creo que tiene estas situaciones, cuando mejor estás, como tú bien dices, en el momento en el que el fútbol te cambia, cambia tanto que te tienes que quedar sin el fútbol por una enfermedad. Bueno, la vida es muy difícil en general. Y sí, lo que pasa es que siendo eso absolutamente cierto, o sea, yo llego a esos tres meses, juego un año y medio, dos años más, dos temporadas más. Y cuando va a arrancar la tercera temporada, nos vamos de pretemporada a Italia, porque teníamos un entrenador italiano. Estamos 30 días en Italia de pretemporada. En esa pretemporada, el entrenador era Ivano Bonetti. Hacemos la pretemporada en un sitio que se llama Milano Marítima, que es como irte de pretemporada a Marbella, en Italia. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que este hombre tenía su casa allí y entrenábamos allí a las seis de la mañana y a las nueve de la noche. Entonces, bueno, allí estaba Saki, Arribosaki, muy amigo de Ivano. Nos acompañó durante toda la pretemporada. Nos acompañó a los amistosos. Bueno, llegó a decirme que querían que yo me quedara en Italia. Quiero decir, o sea, era como que todo había cuadrado y era mi momento. A mí lo que más me apetecía de todo, porque yo estaba muy a gusto en Escocia, yo tenía una opción real de aquel año firmar en Celtic, que era un equipo que a mí todavía me tiene absolutamente enamorado. O sea, es un estadio increíble. Glasgow es una ciudad también muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. O sea, es mucho más bonito Edimburgo que Glasgow, pero Glasgow tiene una vida dentro de lo que es Escocia. Quiero decir que a mí me cerraba por todos los sitios. Entonces, prefería volver ese año en el Dandí, hacer un buen año. Aquel año en el Dandí jugaba Canilla. Quiero decir, teníamos otra vez un muy buen equipo. Entonces, íbamos a jugar la Copa Intertoto para intentar llegar a la UEFA, que eso para el club era algo increíble. Había muchas cosas que me apetecían mucho. Entonces, yo tenía una ilusión y me encontraba aquel año, 27 años, pues en el mejor momento de mi vida, ¿no? De mi vida deportiva. Y como tú dices, bueno, pues un día me levanté por la mañana y me mareé. Una cosa un poco ahí rara, un mareo extraño. Me fui a entrenar y según iba avanzando la mañana, el médico me dijo, vete a casa, algo te habrás sentado mal. Bueno, iba avanzando la mañana. Aquello no era una tontería. Aquello era un problema grave, seguro, hasta el límite, que cuando yo llamé al club a Jim Thompson, que es la persona, que es el gerente de allí, todavía lo es. Todavía nos vemos cada año, viene a mi casa o yo voy a la suya en Dundee. Somos muy amigos. Yo pensé que me estaba muriendo absolutamente. Yo tenía una sensación que pensé, cuando yo entré en aquella silla de ruedas en el hospital Ninewells en Dundee, pensé que, bueno, que se acababa todo. Esa es la verdad. Y, bueno, he leído mucho. No sé si quieres entrar mucho en el tema. He leído que si era esclerosis. No sé exactamente cuál fue el diagnóstico final, Javier. Bueno, esclerosis múltiple es una enfermedad muy complicada, muy difícil, degenerativa, asociada al sistema nervioso, pero es verdad que tiene muchos estadios. Y el mío, bueno, pues a mí me he diagnosticado en esclerosis múltiple. Yo llevo diagnosticado ahora, pues ya son 19 años. Yo convivo perfectamente con mi enfermedad. Yo he conocido a mi mujer después de estar enfermo. Hemos tenido niños. Yo tengo una relación con mi enfermedad, pues hasta el día de hoy, muy buena. Bueno, hace poco me invitaron a un tema del Burgos Club de Fútbol, que hicieron una gala para la asociación de esclerosis múltiple de allí. Y yo no tengo ningún problema en hablar de mi problema, de si eso puede ayudar a alguien. Yo encantado de hacerlo. Lo he hecho desde que me puse enfermo hasta el día de hoy. Y me gusta hacerlo porque sé el miedo que se pasa, porque sé lo mal que se pasa, porque sé lo mal que lo pasa la familia. Entonces, sé lo que yo necesité en aquel momento. Entonces, yo no tengo ningún problema en contarlo y en contar lo que yo he vivido. Pero esto, el problema que tiene es justamente eso, ¿no? Que a mí me puede escuchar alguien que tenga esclerosis múltiple y que tenga un problema mucho más grande que el mío. Y a mí eso siempre me da un poco de reparo, porque yo no es que le quite importancia, yo le doy mucha importancia. Pero lo que yo sí sé es que esto no se puede llevar por delante de tu vida. No hay que dejarlo, porque la enfermedad que nosotros tenemos, en muchos casos, no voy a decir la mayoría, pero sí en muchos, si no le dejas no te gana. Tienes que acostumbrarte a vivir con ella. Tienes que acostumbrarte a que tú tienes una nueva condición. Tienes que hacerlo. Pero si tú no le dejas, tú puedes ser feliz, tú puedes tener una vida normal, tú puedes hacer muchas... A mí lo único que me arrancó de coajo en las esclerosis múltiple fue mi carrera futbolística. Pero el resto, no hay nada incompatible con las cosas que yo hago con lo que es mi enfermedad. Más allá de que no me viene bien que me dé el sol o me gustaría físicamente estar mejor de lo que estoy. Bueno, es que son cosas con las que he aprendido a convivir. Quiero decir que mi vida no es perfecta, un poco lo que hablábamos antes. Mi vida tiene cosas que tengo, pero no solo de esto, también de otras cosas. Yo lo tengo absolutamente interiorizado, diría. No superado, porque no puedes superar una cosa que no se cura. Yo no la he superado, pero sí he aprendido a vivir con ello. Eso sí lo he hecho. Y ahora, Javier, por ir concluyendo, para el que quiera saber qué es de la vida de Javier Artero, sigues ligado al fútbol en tu Moscardó, pero luego aparte, con tu empresa, en tu día a día, más apartado del fútbol, pero siempre con, en este caso, el Moscardó que te quita ese gusanillo, supongo, de los domingos ir al fútbol. Bueno, mira, en los últimos años, o sea, yo trabajo en Seisland, que es nuestra empresa desde el año 2006. Es una empresa de ventas que está en siete países de la mano de Seisland. Viví cuatro años en Chile hace poco con mi familia, cuando decidimos dar el salto a Latinoamérica y montar la empresa allí. Pero, fuera de eso, pues los últimos cuatro años he estado trabajando y colaborando con la televisión del Real Madrid. Y luego también el tema este del Moscardó que tú dices, que el año pasado, pues cinco escompañeros, entre los que está Vicente también en aquel equipo, no dentro del proyecto de ahora, pero sí como escompañero y sí está en ese equipo de veteranos, pues decidimos dar un paso adelante porque el club desapareció. Y estamos muy contentos de haberlo hecho, el club ha cambiado radicalmente, estamos a un punto del ascenso a tercera y es una pena todo lo que ha pasado, pero fundamentalmente hemos hecho un proyecto de club, de barrio, para el barrio, donde tenemos ya 300 niños en la escuela, donde las cosas que pasan alrededor del Moscardó empiezan a parecerse a las cosas que nosotros vivimos y eso es un éxito.